Enfrentar la criminalidad es uno de los retos del director sesional de fiscalías en el departamento del Cesar. Gracias a CNC por esta importante invitación y contento de compartir con todas las personas televidentes de este importante programa. Un reto extremadamente hermoso, desde ya puedo decirlo, varió mi vida profesional porque venía ejecutándome como juez, ahora pasé del lado de la fiscalía, pero que lleva implícita una suma importancia en la medida en que se trata de una de las entidades más reconocidas y por supuesto queridas por los colombianos en la medida en que cuando tenemos un problema inmediatamente pensamos en la fiscalía. El reto es mayúsculo, sobre todo en una sociedad como la cesarense donde hay mucha criminalidad y donde por supuesto el trabajo de la fiscalía es sumamente importante para reducirla. Vamos a atacar frontalmente a toda esa criminalidad que está afectando a nuestros ciudadanos en el territorio cesarense y aquí estaremos prestos por supuesto para afrontarlos, para enfrentarlos y para llevarlos ante los jueces en nuestra misión constitucional de acusarlos y que allí se tomen las determinaciones que corresponden. Bueno doctor, vamos a hablar un tema puntual y es del cambio de tipificación del delito en el caso de la muerte del comerciante de licores en el semáforo de los cortijos en el año 2019. Háblenos un poco de cómo fue ese cambio en el delito por la persona que está procesada por este hecho. Bien, en efecto, en desarrollo de un ejercicio analítico desde el punto de vista jurídico, la fiscalía llegó a la conclusión que en el caso donde resultara víctima el señor Ernesto Núñez Ortega, la calificación jurídica que inicialmente se le había dado al hecho no era la adecuada. Recuerdo que la fiscalía le imputó a la persona a procesar el delito de homicidio culposo frente a unos hechos que como ustedes ya saben representaba una muerte de una persona en un accidente de tránsito ocasionando un daño extremadamente severo, donde incluso esta víctima terminó mutilada producto del fuerte impacto. Como lo había indicado, la tipificación inicial o la categoría inicial que se le había dado desde el punto de vista jurídico era un homicidio culposo. Eso implica que la pena era extremadamente baja, laxa, que incluso se haya optado por no imponer ninguna medida restrictiva de la libertad a la persona involucrada en los hechos y que la justicia de una u otra manera representada en la actividad de la fiscalía hubiera quedado en entredicho. Pero como lo he indicado, la actividad analítica posterior permitió llegar a la conclusión a partir de los elementos de prueba que lo correcto en este caso, también atendiendo el clamor de las víctimas y perjudicados, era que el delito se debía tratar como un homicidio cometido con doble eventual. Eso que implica en el panorama jurídico que de acogerse los argumentos de la fiscalía por parte del juez de conocimiento, la persona acusada en estos momentos podría afrontar una pena de más de 17 años de prisión y creemos que eso respondería correctamente a lo que verdaderamente pudo haber ocurrido en ese caso en particular. La persona procesada se encuentra libre, los familiares siempre han manifestado una inconformidad porque perdieron a su ser querido y el culpable se encuentra gozando de la libertad. Sí, la persona en su debido momento no fue cobijada con ninguna medida restrictiva de la libertad. Va a afrontar el juicio que se está adelantando, gozando de su libertad y por supuesto esperamos que la fiscalía pueda convencer al juez para obtener una determinación que como ya le he indicado puede terminar conllevando a esta persona a que purgue una pena en un establecimiento carcelario de más de 17 años de prisión. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.